¿Quién será lo que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desea? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si era poder encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Que quiero volver a vivir La emoción y el valor Otro amor Y otro amor Que me hicieron así a ti Me hicieron así ¿Quién será lo que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desea? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me desea? ¿Quién será lo que me desea? Quien será la своей beza? Quién será? Quién será la que me quiera? Quién será? Quién será? Quién será? Quién será? Quién será? Quién será? Queridoculo fan serving No 양occhiones en todo este amor No por favor, que me hiciera sentir Me hiciera comer ¿Quién va quem me quiere a mí? Pero ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va quem me resume? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo no sé si no me da bien Yo no sé, yo no sé, yo no sé